A la banda que hoy ya nos acompaña la gente de Coyahualco, mi compatriota Danny Records S. ¡Se llama! Y esta es una exclusiva más de la organización más pesada en Oaxaca. Guerrero, USA, los reyes del éxito, los que marcan la diferencia. ¡Vamos y caballeros, se lo vamos a dedicar a todos los fantásticos de la Cumbia S! Y esta es una exclusiva más de la organización más pesada en Oaxaca. ¡Váyanlo! Guerrero, viva la cumbia y viva la lanza, los reyes del éxito, los que marcan la diferencia. ¡Loca, vatos, locos! ¡Combie, rock! ¡Y mien! Irene, gospel, grifos, parry, chastro, raperito, chester, rubio, psicotorra. ¡De la etapa salimos! ¡Y en la categoría llegamos, sueños, la raza loca! ¡Y esto es para que les frene! ¡Big, loco, chivo, loquillo! ¡Ernesto y civilo, mente! ¡Apague las luces! ¡Atoche! ¡Y ningún perro, ladre! ¡Que acaban de llegar los chichones! ¡Esta noche, bandos, locos! ¡La raza loca! ¡Llegó el Sparty Chester! ¡Este está marco, Sparty, mujer, per! ¡Nene, grimo, el chato, lágrimas, blanco, chino! Mira, como estoy loco ¡Más el por qué! ¡Te amo! ¡Mi hermosa de parte de tu niño! ¡Muy bien! ¡Raperito, con tus locos, chino! ¡La raza loca! ¡No te amo! ¡No aguanta más! ¡En el lecho se hemos tenido! ¡Con todo el orgullo de representar! ¡A nuestra organización hasta! ¡No te amo! ¡Los fantásticos de la cumbia! ¡Cuántas más! ¡De corazón! ¡Llegó el destructocito fanático! ¡Estar Marquito Esrar! ¡Publicidad es fantasmas! ¡Oñitos récord! ¡Sóndido! ¡La nena la será y peca Ramón Produccio! ¡Y sonido quién? ¡Tu moría del mar! ¡Un bestírio! ¡Para conocer! ¡Porque no creen! ¡Tanto te amo! ¡Morros se quieren pasar de lanza! ¡Porque somos sus padres! ¡Vatos locos! ¡Y que tránsense! ¡Voltoñitos blancos! ¡O morros! ¡Muchos nos quieren! ¡Y pocos nos odian! Pero Matos Locos Junior, seguiremos haciendo historia Lápagos, Chévez, en su memoria La raza loca, el nene, el Sparky Carpet, el mismo Chato Spooky Choripa, el Skipper Fantasma Chester El Raperito Rubia Bagadita Blanco El Negri, el Cerrillo Allí en el Cielo Y hacerte mucho, muy feliz En la puerta de mi casa, a llorar en el salvo los carteles Un te quiero, un te amo Yo jamás te olvidaré, mi princesa hermosa Marcella Porque te amo De tu niño Raperito, Matos Locos Junior San Juan Con sentimiento y amor Un quiero motas, dicho menos Ángel, Boca Solamente, te presenta Quiero que sonidos con mi exterior Manda un saludo para la rusa loca Allí en el Bronx, Nueva York Y escúchala, publicidades el mix de Quito En Toto del Sabo Para mi niña, baby Porque te amo Y ese Femi Records Que son niños Sparky Betsaida, Jocelyn, Lupita Esa chica Aries Y todas las chicas prisioneras En Toto de Palabella Y para el que representa H.E.P.T.P. Guerrero Publicidades Max del Mix Y sonido cumbia estéreo ¡Ese soy yo! Para que la baile Uno, dos y tres, Matos Locos Otra vez Esparcichete, Chabacón, Geper Grimbo, Nene, Chemo, Blanco, Ladrima, Rubio, Cotterra Esparcichay y toda la raza enloquecen De Colombia, Aviación, Tampo, Guerrero Vallecito, récordese Dulce, dulce, batón Con los 7 sido lo mejor Que me ha pasado en la vida Mi hermosa princesita Ansela Porque te amo De tu niño, Reperito, Raza Loca Para amarte Es mi mayor anhelo Por suerte En el parque Chete, Chabacón, Gaspé, Grifo En el Nene, Chemo, Blanco, Lágrimas En el rubio, Cotterra, Esparcichay y Leño Para la raza loca, Colonia, Aviación En la etapa Guerrero De parte del que representa A Coyahualco Guerrero Ese daño Mete Rosa, no así Allá en el dron Entre Spira moriré El hombre de mi princesita Gandhi Publicidad Nunca te olvidaré En el parque de esta etapa Guerrero Chuchu, 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 escumbia Y ese Femi Records Dulce ¡Oyelo! De Zayda Un segundo me enamoré Pita Esa chica En tu siglo te olvidaré Las chicas fritas Hermosa Marcela Palabella Porque te amo Niños, raperitos Vatos locos Niños Publicidades Master Mix Yo así soy el mundo Y estéreo Solo por una razón En la baile Armando un saludo bien perro Admin Records Allá en el dron ¡Ay, güey! ¿Quién? Llegaron los vatos locos Ese Toda la razón loca De tu alma Llego de Sparky Nene, Gasper, Grifo, Chato, Cheste Ese Pulga, Skipper, Chemo, Loquito, Cruzito Ese rubio Y más güero, raperito Ese Tus caricias Muchos sonidos no odian Muchos pueblos nos critican Que nosotros decimos nada Porque tarde o temprano Nos pagará Niños malos de corazón Adelmonte Loco pero bien locos eso Ya no habrá somos un chingón Que de montón Por un tejecito vato loco, Junior De puro corazón En el Sparky, Gasper, Grifo, Chato Es Mookie, Choripa, Kisper, Pantesma Chesper, Raperito, Rubia Carito, Lanco Tasmania, El Negri, El Cerillo La Sur 13, Chivo, Loquillo La banda que hoy nos acompaña Niños malotes Sí señor Damas y caballeros Vamos a seguir avanzando Seguimos adelante Para los vatos locos Que hoy Nos acompaña Amigos nuestros Sí señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!